Esa Loesa, Secretaria General del Gobierno Municipal y representante, Presidente Municipal de Acapulco Guerrero. Licenciado Roberto Salazar López. Federico Berrueto, Nezahualcoyo, Pascual Ortiz Rubio, Vicente Riva Palacio, Pensador Mexicano, Juan de Sumana. Es importante, yo creo, recalcar a toda la base trabajadora. Que cuenta con un sindicato, que son basificados, no han sido afectados absolutamente en nada, sino al contrario, se les han mejorado sus condiciones laborales. Tan es así que recientemente se firmó precisamente ese compromiso, el pliego petitorio, con todas las secciones que están en el ayuntamiento. Lo cual indica que estamos trabajando bien de la mano con ellos y estamos ayudando. La instrucción del presidente municipal es siempre preservar el derecho y lo que podamos aumentar y mejorar, por supuesto que lo vamos a hacer. Nosotros estamos teniendo la responsabilidad de certificar al mayor número de policías que tenemos. Hoy no tenemos un paro de policías como lo tuvieron. Hoy nosotros no estamos ni llorando ni lamentando el asunto. Estamos enfrentando con el valor que se requiere porque la ciudadanía nos mandató a eso, a trabajar por ellos y no vamos a descansar en este sentido.